Hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado la Declaración de Emergencia Climática en Baleares y estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el grupo de Podemos que ya en agosto solicitó que se impulsara esta declaración tan importante para aplicar las medidas necesarias para mitigar, para frenar y para adaptarnos al cambio climático que ya está aquí. A partir de ahora con esta declaración se trata de establecer medidas muy concretas desde todas las consellerías y también impulsar que desde el gobierno central, y por eso queremos que Podemos esté en el gobierno central, se haga también una declaración de emergencia para todo el país y se tomen las medidas adecuadas.